¡Suscríbete! Porque os tengo que decir algo muy importante Te diré Aquí tienes los cuentos que escribí Robando historias blancas para ti Me trae café y café Todo eso te diré Porque aquí no pasa nada si no estás Las horas tienen tanto tiempo y momento Hoy fue antes de ayer Y mañana ya veré Te diré, te diré No puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y el silencio te seguiré Te diré, te diré No puedo estar sin ti Quédate, quédate Tu camino termina aquí La, 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 la La, 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 la La, 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 la Más vertigo que tú Más miedo que pensar Te diré, te diré No puedo estar sin ti 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 Quédate, quédate, tu camino de aquí a aquí Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y el silencio te seguiré La 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 ¡Gracias!